¡Muy buenas noches! Así comienza este resumen de noticias de la televisión pública. Un resumen de noticias de martes, miércoles. Ya han pasado media hora de las 12 de la noche. Nosotros vamos a compartir con ustedes mucha información. Lo que creemos que ha sido lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo. Te lo vamos a contar acá como todos los días. Muy buenas noches, Gabriela Previteras. ¿Cuál es el título de deporte? Muy buenas noches, Pablo. Este miércoles arranca una nueva era en la selección argentina. Gerardo El Tata Martino hace su debut oficial como entrenador del seleccionado. Maxi Martina, buenas noches. ¿Qué nos trae el RAC? El RAC. Para el día de hoy te voy a contar una muestra de Sky que se va a inaugurar en Córdoba, precisamente en la Plaza de la Música. Y vamos a hablar de Las Guachas, una banda uruguaya hermosa. Y comenzamos nosotros ahora sí con toda la información. Lo primero, lamentablemente, tiene que ver con que ya hay 12 muertos por el accidente que ocurrió esta mañana entre un camión cisterna y una combi. El hecho ocurrió este martes en las cercanías de la estación Symbol, a unos 30 kilómetros al sur de la capital de Santiago del Estero. Otros tres ocupantes se encuentran en grave estado. En la combi viajaban 14 docentes de escuelas rurales que iban a la ciudad a realizar una capacitación, más el chofer, quien es una de las víctimas fatales. La petrolera YPF emitió un comunicado en el que, además de lamentar la pérdida de vidas, se comprometió a colaborar con las autoridades, junto con la empresa propietaria del camión que opera para la compañía, para esclarecer las causas que provocaron la tragedia. Momentos de mucha conmoción se vieron en el Hospital Santoyani, porque una banda de delincuentes quiso rescatar a uno de sus integrantes que estaba allí siendo operado, se enfrentaron con la policía y terminaron detenidos. Familiares y amigos del joven herido en un confuso episodio se mantenían anoche frente a la guardia del Hospital Santoyani, en tanto efectivos de la policía metropolitana custodiaban el lugar tras los incidentes provocados por los allegados contra periodistas inmóviles que cubrían la información. Según la Policía Federal, lo sucedido en la puerta de la guardia del hospital fue, tras la persecución y tiroteo, a tres sospechosos que se conducían con una camioneta robada, donde resultó herido de bala uno de ellos, a quien luego lo esperaron en el hospital, donde habría sido trasladado por sus cómplices quienes habrían sido detenidos. Entre tanto, los familiares indignados con los periodistas arrojaron piedras contra los móviles de prensa, niegan la versión policial y acusan a los efectivos federales de gatillo fácil. Bueno, habrá que ver entonces allí cuál es la verdad, si la versión de los familiares o la versión de la policía. Nosotros tenemos más información en este picado de noticias. La Cámara Federal separó al juez Norberto Yarbide de la causa conocida como la mafia de los medicamentos, al tiempo que giró los antecedentes a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. También consideró nulos los sobreseimientos dictados por el magistrado. La Dirección Nacional Electoral difundió el calendario de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Se realizarán el 9 de agosto de 2015 y se confirmaron las elecciones presidenciales para el 25 de octubre. Un camión reventó un neumático y quedó suspendido sobre el Camino Negro, en la localidad de Lomas de Zamora, a la altura de los tribunales. El chofer resultó ileso y se presume que el despiste se debió a la intensa lluvia. Las cámaras empresariales más importantes de la Argentina ratificaron su rechazo a la nueva ley de abastecimiento. Anticiparon que recurrirán a la justicia para frenar su implementación si es aprobada en el Congreso. La Argentina continúa en los primeros puestos por millón de habitantes, liderando las estadísticas en trasplantes cardíacos, pancreáticos e intestinales. Son cifras del Consejo de Europa y la Organización Nacional de Transplantes de España. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, respaldó el nuevo relevamiento, la clasificación, el análisis y digitalización de documentación de niños desaparecidos. El programa fue lanzado en la provincia de Buenos Aires. En Ingeniero Maschwitz se busca intensamente a Gregorio Herrera, de 74 años. El vecino salió ayer por la mañana de las calles Flint y Las Retamas a hacer compras y no regresó. Este es para nosotros el tuit del día. Tiene que ver con Susana Trimarco, que se refirió al primer juicio por trata de personas que va a comenzar ya hoy miércoles en Tucumán. Las imputadas son Verónica de Jesús Olivera, quien captó a la víctima e intentó trasladarla a Puerto San Julián. Y la dueña de un prostíbulo de esa localidad santacruceña, Ana Alicia Tamiansky. La víctima, que en ese momento era menor de edad, se asistía en este momento por la Fundación María de Los Ángeles. El gobierno nacional oficializó el nuevo salario mínimo vital y móvil, que será a partir de septiembre de 4.400 pesos. Entre 1993 y 2003, es decir, durante 10 años, el salario mínimo vital y móvil se mantuvo paralizado en 200 pesos. Ha quedado constituido el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. El 25 de agosto de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner reabrió el Consejo del Salario, un espacio de diálogo eliminado por las políticas neoliberales. En esta oportunidad se hace un aumento del 31% en dos tramos. La actualización del piso salarial anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández beneficia a dos de cada tres trabajadores. Es el más alto de Sudamérica, medido en términos de dólar, y es prácticamente el más alto de la región latinoamericana en su conjunto, con alguna excepción de algunos países centroamericanos. Lo que es importante de enfatizar en el caso argentino es que, aún cuando se incrementó de manera sostenida el salario mínimo, también lo hizo en forma muy marcada el empleo. Creció muy fuerte el empleo, creció muy fuerte el empleo de calidad, que es aquel empleo registrado en la seguridad social, y se redujo muy marcadamente también la desocupación. Desde la UIA aseguraron que la negociación salarial fue difícil. Probablemente era uno de los años en que las circunstancias objetivas lo hacían más complejo, pero apostamos a que tuviera resultados el diálogo. Y yo quiero destacar que la posición del sector empresario es la de buscar diálogo, no buscar confrontación. Obviamente hay diferencias y donde hay diferencias tenemos que plantearlas, sea con el sector sindical, sea con el gobierno. Pero tratamos de construir ese diálogo y tratamos de construir una salida viable para todos. Hugo Yasky, titular de la CTA, destacó la incorporación al Consejo del Observatorio del Empleo. Definir medidas puntuales que signifiquen poder revertir situaciones de suspensión o despido. En ese sentido, ustedes saben que hay un instrumento que el Ministerio de Trabajo cuenta para garantizar evitar el despido. Y también nosotros pretendemos que sea el ámbito para monitorear la aplicación de la ley que hace unos meses se aprobó y que ahora está siendo reglamentado sobre reducción del trabajo no registrado. El observatorio será un ámbito de discusión federal formado por empresarios, sindicatos y gobierno. Tendrá como objetivo central analizar la evolución del empleo y definir acciones para sostenerlo. El ex presidente y actual senador nacional, Carlos Saul Menem, fue citado a declarar por el juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruso, que lleva adelante la causa por la muerte de Carlos Junior, ocurrida el 15 de marzo de 1995, cuando el helicóptero que piloteaba cayó a tierra. Menem ya había declarado por escrito, pero esta vez deberá hacerlo en persona y la citación se debe a que hubo un cambio en su postura, ya que en las últimas semanas reconoció que su hijo fue víctima de un atentado cuando desde siempre aseguraba que había sido un accidente. El ex presidente debió enfrentar otras causas en la justicia, acusado en la venta de armas a Ecuador y Croacia, por la que fue condenado el pago de sobresueldos a funcionarios, la licitación de Siemens por los DNI y el pago de coimas por la informatización del Banco Nación por la empresa IBM. El Estado Islámico de Irak hizo conocer un video en el que decapitan a otro periodista estadounidense. Se trata de Stephen Soploff, quien trabajaba en forma independiente para las revistas Time y Foreign Policy. Fue secuestrado en Siria en agosto de 2013. El grupo del Estado Islámico viene operando en Siria e Irak y saltó a la fama tras la decapitación del periodista estadounidense James Foley el 19 de agosto pasado. Antes de su ejecución por un yihadista encapuchado, Soploff explicó que su muerte era consecuencia de los ataques de Estados Unidos a Irak. Este es el momento para mi mensaje. Obama, yo soy Stephen Joel Soploff. Estoy seguro que ustedes saben exactamente quién soy ahora y por qué estoy apareciendo antes de ustedes. Y ahora, es el momento para mi mensaje. Obama, tu política de intercambiación en Irak era para la preservación de la vida de los Estados Unidos y intereses. ¿Por qué es que estoy teniendo a pagar el precio de tu intercambiación con mi vida? ¿Por qué no soy un ciudadano americano? Ustedes gastan billones de dólares estadounidenses y hemos perdido miles de nuestros ejemplos en nuestra primera lucha contra el Estado Islámico. Muy duro el video, el testimonio es el segundo periodista que muere de esta manera. Esto sin duda continuará con sus repercusiones internacionales. Cambiamos ahora de tema. La presidenta de Brasil Dilma Rousseff y la candidata presidencial Marina Silva del socialismo se enfrentaron en un debate de cara a las próximas elecciones. Dilma Rousseff y su principal rival en las próximas elecciones del 5 de octubre, Marina Silva, se enfrentaron en un segundo debate televisivo relegando a los otros aspirantes a la presidencia. Ambas mujeres que según las encuestas se disputarán una segunda vuelta electoral acapararon la tensión del encuentro con ataques mutuos a sus programas económicos. Candidata, a senhora diz que vai antecipar 10% do PIB para educação 70 bilhões 10% da receita bruta para a saúde 40 bilhões passe livre estudantil 14 bilhões mais dinheiro para os municípios 9 bilhões e varias otras promessas todas estas suas promessas das 140 bilhões da onde a senhora vai arranjar o dinheiro para cobri-las? Em primeiro lugar não são promessas são compromissos e esses compromissos eles serão assumidos a partir dos esforços que iremos fazer em primeiro lugar para que o nosso país volte a ter eficiência no gasto público hoje nós temos um desperdício muito grande dos recursos públicos Del debate também participaron o socialdemócrata Aesio Neves em terceiro lugar e outros cinco candidatos A ecologista Marina Silva ocupou o lugar de aspirante na presidencia tras a reciente morte de Eduardo Campos en un accidente de aviación Momento de deportes en este programa Gabriela Previtera outra vez a selección Outra vez a selección argentina e outra vez frente a Alemania ni mais ni menos que foi o outro finalista e o campeão do mundo disposto por el Papa Francisco por la Fundación Pupi Llegó Gerardo Tata Martino ya comenzou a dar algunas ordenes su primer entrenamiento con el seleccionado nacional que va a tener algunas bajas sensibles respecto a aquel equipo que ha llegado a la final de la Copa del Mundo no estará Maxi Rodríguez lesionado no estará Garay Rodrigo Palacio Lionel Messi una de las bajas más importantes porque muchísimo se habló en torno a Lionel Messi Ezequiel Alpocho de que se bajaba de la selección de que no va a jugar hasta el 2015 bueno son muchos rumores y pocas confirmaciones lo único que está confirmado de parte del padre fundamentalmente y también del entrenador de la selección argentina de Gerardo Tata Martino es que Lionel Messi van a tratar de que juegue la menor cantidad de partidos posibles que no sean por los puntos esto quiere decir partidos amistosos el de mañana y el de Brasil que ya está pautado para dentro de un par de meses sea los partidos de eliminatorias por supuesto y de la Copa América el padre dice que no va a renunciar a la selección pero la palabra de Lionel Messi todavía no es oficial y dicen que habría negociaciones con el Barcelona que en realidad dicen que no quiere que juegue bueno habrá que esperar algunos días y algunos meses más para saber qué pasa con Messi por lo pronto mañana debuta Gerardo Martino como entrenador de seleccionado nacional vamos a compartir la nota justamente del técnico nacional bueno en realidad lo que sucede siempre previo a un debut pero con la importancia que evidentemente tiene tiene el debut con la selección argentina y circunstancialmente volver a competir con la última campeona del mundo lo cual hace un partido de un nivel de exigencia extremadamente alto bueno en realidad respecto del partido de mañana lo primero que hay que decir que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó hace algunos meses atrás las consecuencias del partido de mañana será bueno que haya algún ganador que se termine en empate pero de ninguna manera va a cambiar a reemplazar o a dejarnos más tranquilos si el resultado es diferente porque la final de la Copa del Mundo es única y de la final de la Copa del Mundo a la que se refería en este caso Gerardo Tata Martino a la Copa del Mundo de Vole donde el seleccionado nacional está disputando en Polonia hoy ha jugado su segundo partido y terminó cayendo en el encuentro frente a Serbia tres sets a uno resultado final para este conjunto conducido por Julio Velasco que ha tenido cosas muy positivas tanto en el primer encuentro como en la jornada de hoy pero que también ha tenido muchos errores y eso le permitió a Serbia hacer un gran partido más allá de que es uno de los equipos más duros que tiene este Mundial de Vole que se está disputando en Polonia y que en un comienzo muy parejo marcó la diferencia después frente al conjunto nacional tres sets a uno parciales de 25-17 20-25 el segundo es el que ganó el conjunto nacional 25-21 y 25-21 de esta manera Argentina no estuvo fino en el ataque Serbia aprovechó esos errores y se quedó con un gran triunfo el jueves Argentina va a estar enfrentando a Camerún que es un rival que si bien Argentina puede hacerle partido es un rival muy físico como siempre más allá de que no sea un deporte de contacto tiene mucha potencia en el saque mucha potencia en los ataques y a eso tendrá que estar muy atento entonces el conjunto argentino Argentina perdió con Serbia en el segundo partido del Mundial de Polonia y a otro conjunto nacional ahora el argentino de Copa Davis última convocatoria del capitán de Martín Jaite que ya anunció que se va a ir termina su contrato y le dejará paso a otra persona el que ha quedado afuera de esa lista el recortado es Federico del Bonis un chico que ha tenido un gran 2014 pero que de todas maneras Martín Jaite de esa lista preliminar de 5 que había otorgado el 19 de agosto definió que para el fin de semana del 12 al 14 de septiembre por el repechaje en la permanencia en el Grupo Mundial Número 1 frente a Israel no esté presente del Bonis Charlie Verloc Pico Mónaco Ceballos y Mayer estos son los 4 que nos van a representar en Estados Unidos si bien Israel va a seguir haciendo de local recordemos que por el fuerte conflicto bélico que tiene Israel en la franja de Gaza se ha cambiado la sede esto lo definió la Federación Internacional y por eso se va rumbo a Estados Unidos estos son los 4 entonces que definió Martín Jaite Leo Mayer primer singlista Perloco Mónaco entre ellos se va a definir quien es el segundo singlista argentino y quien jugará al dobles junto con Horacio Ceballos que es el otro doblista nacional Así las cosas en el deporte es ahora el momento del rock en este programa Maxi Martínez Bienvenido ¿Cómo estamos? Bienvenido ¿Con qué empezamos? Empezamos con Sky empezamos con Sky porque para todos los amigos de Córdoba prepárense porque esta semana es una semana bailinsonera le podemos poner Muy bien ¿Sí? Te van a ver del indio Ricotera Ricotera bailinsonera Es así primero se inaugura la muestra de empezamos por el mato Sky le ponemos Sky en Córdoba claro pero que se lleva bien con la gente del mato se lleva bien con la gente del mato pero vamos a bueno vamos con el mato vamos con el mato el mato el mato es un año muy especial para el mato policía motorizado que este sábado van a estar tocando en el ciclo Entra en la televisión pública es un ciclo que pasó por varios lugares de la música y en este caso invita a para mí la banda que va a quedar como insigna de esta última etapa del rock en Argentina el mato policía motorizado que es un año muy particular digo porque acaban de ser no nominados distinguidos como artista digamos descubrimiento del año sería para el latinoamerican music conference una conferencia que reúne a la música independiente de toda América en Estados Unidos gran banda y verla acá va a estar bueno va a estar bueno me genera como intriga también como va a ser aviso es gratis va a ser gratis está limitada porque el estudio 1 después lo tiene que usar la sole y luego rompa el estudio 1 y deja sentadito tranquilo así que el sábado a las 19 horas el mato lo va a transmitir Radio Nacional no lo va a saber por la televisión pública pero algo seguramente vamos a ver si yo voy a venir obviamente vamos a hacer poco con chicas runderas empujar gente ahí empujar chicas con anteojos cuadraditos y otra cosa se meten en el pobo que se la va aquí así que ya saben el mato en la televisión pública sábado 6 a las 19 horas una cosa importante por esto que decimos que son son entradas limitadas está bien el estudio 1 es esto es un estudio de televisión con un espacio vengan con tiempo si quieren entrar hay que hacer la fila no me la japonen en la plaza de enfrente tranquilito hagan lo que tienen que hacer en la plaza de enfrente y cruzan y hagan la fila eso y tranca otra banda de las que le quiero hablar nos vamos a odio esta frase la odio cuando dice cruzamos el charco pero la vas a decir lo voy a decir no lo voy a decir porque me odio me odio pero no la voy a decir no la voy a decir nos vamos al país hermano uruguayo que tan buenas bandas nos están dando ahora este fin de semana viene Motosierra una banda uruguaya que la descoce a tocar en el noise ground pero hoy te voy a hablar de Las Guachas una banda yo hablo Las Guachas y tengo siempre ese problema con dos chicas y dos chicos como le decimos Las Guachas Los Guachas que son Las Guachas se llama así Las Guachas bueno se llama así Las Guachas es una muy buena banda uruguaya que el año pasado presentaron su nuevo disco Paladar Negro hoy te la recomiendo acá en Visión 7 Rock con los cenas seguimos presentando Paladar Negro que es nuestro segundo disco lo sacamos el año pasado por Wiwi y bueno venimos con esa parte de seguir presentando a full este disco y por lo pronto estamos bueno empezando a preparar nuevo material componiendo allá en Montevideo a ver que sale si el año que viene podemos sacar algo nuevo grabar hace eso de que te fisura y es como que terminás de grabar el disco y estás a full pero a la vez querés seguir grabando y componiendo venir a Buenos Aires es un festejo una celebración con amigos con hermanos de la vida del rock and roll así que bueno siempre nada esperando buenas cosas contanos cómo es el público que lo sigue y es un público joven nada amantes del rock and roll clásico por suerte de a poco estamos también trayendo otras personas que se interesan por la banda más allá de que es un género un poco cerrado en realidad bienvenidos a quienes quieran vivir esta experiencia no estamos cerrados a nada a la luz 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 entonces Camila González Jettar una de las charrubas una banda yo le puse Sexy Distortion ajá muy bien Sexy Distortion me gusta me gusta está bien lindo lindo me pareció una linda etiqueta odio las etiquetas también pero cuando me las piden Sexy Distortion me gusta ahí está gracias Martina quedate por favor si 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 no 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 me quedo un ratito más bueno te quedamos quedate por favor bueno gracias series de internet hay muchas series de internet dando vueltas busquen usmen den vueltas por la web no se queden solo con lo que la TV aquí en la TV tenemos para ofrecerles y entre las cosas que se pueden encontrar en internet se está entrenando estrenando un nuevo capítulo de Marx ha vuelto vamos a ver si tenemos las imágenes ahí está está otra vez circulando a partir de hoy ya dos de septiembre hoy ya estamos en tres capítulo doble comunismo el encuentro con Trotsky la historia de Laura una trabajadora militante izquierda en una empresa gráfica de Buenos Aires que se enfrenta a problemas de su vida cotidiana quienes consideran que sus ideas son algo del pasado ¿lo viste esto Maxi? ¿dónde está? Marx en la internet Marx ha vuelto comenzó en mayo de este año con cuatro capítulos se volvió inmediatamente viral en Argentina en Latinoamérica fue como un despiola así de izquierda en la internet actúan Carlos Weber Omar Musa y bueno otros actores también en el circuito independiente como Laura Espínola Martín Scarfi la realización está a cargo del grupo de cine Contra Imagen y TVPTS el partido de trabajadores socialistas en el frente de izquierda Marx ha vuelto lo pueden buscar allí en YouTube ¿cómo estás? ponen Marx ha vuelto ahí se lo encuentro seguimos con la ficción porque vamos a presentar a una nota con el querido Pablo Echerri que está estrenando película la nueva película de Sandra Ugliotta Arrebato que cuenta con el apoyo del Inca y también de RTA Radio Televisión Argentina vamos a ver ¿qué quiere saber de mi marido que nos haya dicho en el último mes en la televisión ni en todos los medios? justamente quiero escribir sobre lo que no fue publicado es un escritor que con una aparente vida normal con una familia constituida que está investigando un caso real para ficcionarlo para hacer su próxima novela y de alguna forma empieza a encontrar un sospechoso paralelismo entre su vida personal y lo que está investigando ¿cómo destapa en un tipo aparentemente normal una situación como esta su ¿cómo va generando su obsesión en su propia verdad en su cabeza? y cómo juegan los celos en este plan impredecible era también uno de los puntos interesantes ¿no? Los hombres engañados se ven tan diferentes siempre filmar con otra mujer para mí es un desafío muy interesante porque ¿quién mejor que nosotras para cuidarnos de nosotras mismas? nosotros tenemos Pablo o a los hombres como género que son inteligentes nos sostienen pero también debemos afianzarnos como mujeres que es tan difícil si no tenemos un buen compañero al lado yo siento orgullo de acompañar de ser convocado un poco como decía Claudio uno cuando va a actuar se tiene que olvidar de otras pretensiones artísticas que va a tener y entregarse a lo que el libro pide a lo que pide la directora y a jugar con los compañeros por eso lo importante es cómo te cuento la historia lo importante es cómo hasta aquí el primer bloque del resumen de noticias de la televisión pública nos vamos al corte ya volvemos tenemos más información para ustedes no se vayan